Hola que tal amigos como están, es un gusto para mi muy grande el que me sigan acompañando en esta serie de videos dentro del curso para aprender a utilizar Moodle en su versión 3.1. En este video número 24 vamos a conocer la estructura de la página principal de un curso en Moodle. En este video número 25 vamos a aprender y a conocer la estructura principal de un curso en Moodle. La versión que estamos utilizando en nuestra plataforma es la versión de Moodle 3.1. La actualizamos con videos que tú te puedes encontrar atrás de este video número 25. Bien, para acceder a nuestra plataforma tenemos que teclear en la barra de navegación. la dirección de la plataforma. En este caso estamos utilizando la plataforma que tenemos hospedada en mi servidor, clearanetworks.net diagonal Moodle 31 diagonal Moodle. Bien, lo que vamos a hacer ahora es acceder a un curso, al curso que ustedes deseen. En este caso tenemos varios cursos que generamos también de manera masiva utilizando algunos videos que también están atrás de este. Esta es la parte o la página principal de un curso. En este caso estoy en un curso dentro de la categoría de comunicación. Mi curso es el curso número 9. Quiero empezar acá mencionando en primer lugar cuatro secciones. La sección del bloque de navegación. El bloque de navegación lo tengo en la parte inferior. Este es mi bloque de navegación. Contiene el tablero. Contiene el inicio. Contiene también las páginas del sitio. Vean ustedes las secciones que nos podemos encontrar ahí. Contiene información sobre el curso actual y sobre las categorías de los otros cursos. Este es mi bloque de navegación. Este bloque de navegación me va a permitir a mí moverme de un lado a otro. Posteriormente vamos a observar el bloque de administración. El bloque de administración que estamos viendo ahorita es el bloque de administración del administrador del sitio. Acá va a depender mucho del tipo de rol que tengas para que observes las diferentes opciones dependiendo de tu rol. En el caso de administrador del sitio habíamos visto que es el dios de la plataforma. Por lo tanto él puede hacer y deshacer. Puede crear pero también destruir elementos. Dentro del bloque de administración tenemos administración del curso. Desde acá podemos cambiar nuestro rol a cualquiera de estos. Manager, creador de curso, profesor, profesor sin permiso de edición, estudiante, invitado, usuario autenticado, usuario autenticado en la portada. También desde acá podemos realizar la administración del sitio. Con toda esta información. Acá quiero aclarar. Aparentemente esta y esta se parecen muchísimo. Administración del curso y administración del sitio. La administración del sitio nos permite a nosotros trabajar a nivel general dentro de toda la plataforma y administración del curso me permite trabajar sobre los ajustes y características del curso en particular. En este caso del curso 9. Perfecto. Ya tenemos dos secciones o dos partes de la página principal de un curso en Moodle. Posteriormente pasamos a la parte que nos va a permitir a nosotros interactuar con los jóvenes. Esta parte que vemos acá es la sección de los cursos. Acá el formato va a depender de cómo se haya configurado. Si fue configurado por semanas o por tópicos o temas. Va a ser la forma en cómo tú vas a ver esta información. Esta información que tú vas a estar agregando acá es con la que el estudiante va a estar interactuando durante el desarrollo de tus cursos. Acá es donde el estudiante va a encontrarse con las distintas actividades o recursos que tú le compartas. Y es con lo que va a estar trabajando. Ahorita en este curso pues no tenemos realmente nada de información. Estamos creando el contenido apenas y lo vamos a ir cargando posiblemente. Pasamos ahora al punto número 4. El bloque de los anuncios. Ese bloque está de este lado. Esto que vemos acá son anuncios que yo puedo configurar, puedo agregar o puedo quitar. Algo que me llamó mucho la atención con este tema y también con esta versión de Moodle. Es referente a estas opciones que tenemos por acá. Con este botón yo puedo ocultar bloques y vean que el contenido de las secciones aumenta y se adapta al ancho de mi pantalla. El diseño de este template es responsivo. Entonces vean ustedes cómo va interactuando. Acá también algo que me llamó la atención es que podemos tener con esta versión Moodle 3.1 o no sé si venía anteriormente pero no recuerdo haberlo visto. Esta opción de pantalla completa. Vean ustedes qué es lo que pasa. Ahí está. Vista estándar. Regresamos. Bata ya completa. Esto es algo que me llamó la atención. Muy bien. Perfecto. Pasamos ahora entonces con la edición de la sección de un curso. Nosotros tenemos acá una sección, una semana o un tema y desde acá podemos nosotros editar el contenido del título, por ejemplo, dándole clic a este lapicito. Y con esta versión 3.1 automáticamente nos aparece un cuadro de texto para poder colocar la información. Vamos a escribir tema inicial 1. El hardware, por ejemplo. Es un ejemplo nada más. Voy a dar Enter para finalizar. Y vean ustedes que el tema o el título que tenía mi tema, mi sección, ha sido cambiado por el que yo acabo de colocar. Bien. También podemos llevar a cabo la edición de esta sección. Desde el lado derecho tenemos un botón o un enlace para editar este tópico o esta sección. En este caso ya había yo colocado información. Acá en resumen, acá coloqué unas palabras. También vean ustedes que podemos colocar imágenes, podemos colocar videos, colocar hipervínculos y una serie de información. Acá voy a aprovechar para colocar una imagen. Esa imagen la voy a poder enlazar con este botón. Y aquí voy a especificar la dirección donde se encuentra esa imagen. Puedo ojear mis repositorios para ver qué archivos recientes he subido a la plataforma. Y aquí tengo dos imágenes. Voy a seleccionar esta. Y voy a guardar dicha imagen. Ahí está mi imagen. Se distorsionó un poquito por el tamaño automático que está habilitado acá. Voy a darle clic al botón guardar imagen. Acá me indica que la descripción de las imágenes es necesaria. Voy a decirle que la descripción es innecesaria para poder continuar. Ahí tengo la imagen. Guardo cambios. Y ahí está la edición de mi sección. Vean ustedes que esta es la edición de mi sección. Y esta que tengo acá es una etiqueta. Se parece mucho. Yo incluso llegué a pensar que vendría siendo lo mismo, pero no. Esta edición de la sección queda en la parte superior. Y todo el contenido que nosotros agreguemos o actividades se van a ir colocando en la parte inferior. Bien. Seguimos avanzando. Dentro de cada una de las secciones te vas a encontrar con este enlace. Desde acá puedes agregar una actividad o un recurso. Si agregamos una actividad nos vamos a encontrar bases de datos, chats y todas las que vemos por acá. Posteriormente vamos a ir trabajando cada una de ellas para que conozcas cómo se configuran, cómo se utilizan. También podemos utilizar cada uno de estos recursos que vemos en la parte inferior. El contenido que nosotros vayamos agregando, las actividades o los recursos, pueden ser movidos de sección a sección sin ningún problema. Por ejemplo, acá tengo una etiqueta. Esta etiqueta yo la puedo mover sin ningún problema al tema 4, por ejemplo. O si no me gustó ahí, lo puedo regresar al tema 3 y así sucesivamente. Es decir, si yo tengo por acá un chat en la actividad número 9, lo puedo arrastrar, lo puedo dejar, por ejemplo, en la actividad número 6. Mediante el arrastre de cada una de estas actividades o recursos. También vean ustedes, este es un truco que nos va a ayudar muchísimo al momento en que nosotros carguemos de contenido y de actividades nuestra plataforma o nuestro curso. Pues va a ser un poco complicado estar moviéndonos y arrastrar, por ejemplo, una información o un recurso del tema 10 al tema 1. Bueno, entonces, acá va un truco. Si nosotros damos clic a ese símbolo, a este símbolo que ustedes ven acá, automáticamente podemos moverlo a cualquiera de las demás opciones o secciones más bien. Voy a indicar que esta etiqueta, que se llama, bueno, etiqueta dentro del tema 10, la quiero mover hasta el principio. Entonces sería a la parte superior de la sección tema inicial 1, el hardware. Ya no está acá. En el tema 10 ahora está acá, hasta arriba. Entonces ese es un truco que nosotros vamos a utilizar mucho seguramente. Bueno, los bloques, vamos al tema de los bloques. Ahorita están ocultos porque yo tengo habilitada esta opción, pero los puedo mostrar. Ahí tengo mis bloques. Estos bloques pueden ser... Pueden ser movidos también. Por ejemplo, a mí como administrador me interesa que este bloque de administración esté lo más cerca posible a la parte superior de mi pantalla. Entonces voy a arrastrarlo por encima de navegación, por encima de actividad reciente, por encima de eventos próximos, por encima de todos, lo voy a ubicar hasta la parte superior. Ahí está. Lo suelto y acá ya tengo ese bloque. Asimismo me interesa que el bloque de navegación esté más arriba, abajo del anterior. Entonces simplemente arrastro. Y una vez que ubique yo el lugar, suelto. Ahí tengo mi bloque de administración, mi bloque de navegación. Asimismo, si no estamos contentos con estos bloques, podemos eliminarlos. Por ejemplo, acá tengo el bloque de eventos próximos. Supongamos que ahorita no lo ocupo. Desde acá puedo eliminar el bloque eventos próximos. Para que no esté ocupando ese espacio. Entonces, si yo actualizo, vemos que ese bloque ya no aparece. Asimismo como podemos eliminar, también podemos agregar bloques a nuestro curso. Y vean ustedes qué gran cantidad de bloques podemos trabajar. Bloque de actividades, archivos privados, cursos. Un bloque HTML. Usuarios en línea. Comentarios. Un bloque de calendario. Vamos a agregar el bloque de usuarios en línea. Me parece que no lo tengo acá en el curso. Entonces vamos a agregar ese bloque. Usuarios en línea. Vamos a ver, nos lo va a ubicar hasta la parte inferior. Pero a mí me interesa que esté a la vista. Y vean ustedes que también podemos hacer lo mismo que hacíamos dentro de las secciones. Yo doy clic encima de este icono y me va a permitir a mí mover este bloque de manera más rápida. Voy a agregarlo hacia ítem navegación 2. Navegación, perdón. Subimos. Y acá está, miren. Abajo del bloque navegación tenemos el bloque de usuarios en línea. Seguimos avanzando con este cursito. También podemos hacer lo siguiente. Tengo por acá este icono. Que va a permitir a mí orillar todo este bloque de administración. Vean ustedes. Me apareció acá del lado izquierdo. También puedo orillar este bloque de buscar foros. Para que acompañe aquí al bloque de administración. Y vamos a orillar también el bloque de usuarios en línea. Vean ustedes que se coloca en la orilla. Y desaparece de la barra que yo tengo del lado derecho. Se me posiciona encima de cada uno de los botones. Me aparece un hover con la información que nos encontraríamos dentro de ese bloque. Entonces ahí está el funcionamiento de este botoncito. Orillar bloque de navegación. Para poder regresar un bloque a su estado inicial. Tenemos que hacer lo siguiente. Nos posicionamos simplemente encima del bloque. Y en la parte superior del elemento que nos sale flotando. De este cuadro que vemos acá. Vemos este botón que nos va a permitir a nosotros desacoplar el bloque en cuestión. En este caso el bloque de administración. Vamos a darle clic y nos regresa ese bloque a la parte donde se encontraba inicialmente. Asimismo puedo hacer uso de este botón para poder ocultar algún bloque. En este caso el bloque de avisos recientes. Vean ustedes. Ahí se ocultó. Se oculta el contenido. Y queda solamente el nombre del bloque. Vamos a minimizar. Podríamos relacionarlo con el botón minimizar de nuestra computadora. Vean ustedes. Está muy bien la verdad. Para hacer todo esto. Debemos haber habilitado el botón de activar edición. Para poder mover los bloques. O para poderlos colocar. O para poderlos eliminar. Muy bien. Pues como ves. Fue de modo muy rápido. Una explicación. De lo que te vas a encontrar. Dentro de la página principal. De cada uno de los cursos. Espero que este video te sirva de mucho. Y en caso de que no te hayas suscrito a mi canal. Me gustaría que lo hicieras. Vienen videos muy interesantes. Te van a estar ayudando muchísimo. Y bueno. De momento sería todo para este video. Si te gustó. Dale click al botón de pulgar. Hacia arriba. Y si quieres dejarme algún comentario. En la parte inferior. O mándame un correo electrónico a. Oscrocito10.com Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.